Muy buen amigos y bienvenidos a Pionero Gameplay. En esta ocasión quiero hablarles sobre Knicks for Speed Unbound. Ha pasado algo más de un año del lanzamiento de este juego y ha bajado bastante de precio. Lo he logrado conseguir por 20 euros, 20 dólares, un juego de segunda mano. Jugarlo de salida me hubiese costado unos 70 euros, pero no me parecía un precio justo. Así que ya con un año en la calle me parecía un buen momento para probar este juego. Tengo que decir que el juego es bastante entretenido, de una manera superficial. He pasado la historia y me la he pasado bastante bien, pero cuando empezamos a andar en buscar los coleccionables se me ha hecho bastante pesadito el juego. Me gusta hacerle el platino a los juegos, pero en este caso se me ha hecho bastante complicadito y pesado. Me aburrí mucho tratando de hacer el platino. Y aparte tiene bastantes trofeos en el online y a mi mucho el online no me gusta. Incluso si tienes Playstation 5 tienes que pagar un Playstation Plus para poder jugarlo el online. Así que los trofeos online me los he dejado de lado. Lo primero que me llamó la atención fue su apartado gráfico, ya que tiene todos los personajes hechos como en dibujos animados. Son unos dibujos bastante extraños, pero los coches están modelados increíblemente bien y son muy realistas. Es una mezcla bastante extraña. Al principio me pareció bastante raro, pero luego me fui acostumbrando y no me pareció tan mal. Una estética interesante, diferente. Tengo un par de ideas para conseguir más. Así que vete a comer algo y céntrate. Luego te llamo. El juego empieza donde seleccionamos nuestro personaje. Tenemos una serie de personajes los cuales podemos elegir todos en dibujos animados. Y luego los podemos personalizar poniéndole diferentes peinados, diferente ropa, diferentes gafas, en fin. Es decir, los podemos personalizar a los personajes, pero de manera limitada. Tenemos una serie limitada de peinados, de personajes y de ropa. La ropa es bastante, bastante amplia. Hay muchísima variedad. Esto es como jugar a los Ken y a las Barbies, poniéndole la ropita y los accesorios a nuestros muñequitos. Luego, si vamos a la historia, es bastante plana y directa, sin muchos recovecos. Con tres personajes principales que nos van llevando en la historia. Una historia simple, pero fácil de entender. Que al fin y al cabo, en este tipo de juego, no es importante la historia, sino la conducción. Es una historia sencilla, pero te va enganchando. Quieres saber qué pasa con los personajes. Así que, la historia cumple. Ah, me encanta el olor a gasolina. Lo que no me ha gustado mucho son todos esos adornos que le ponen al juego cuando vas conduciendo. Unos humo en las ruedas, alas cuando vuelas, en fin. Una serie de dibujos que le sobreponen al juego que no me ha gustado demasiado. Le quita bastante realidad al excelente modelado de los coches y a la gran renderización del juego. Con esos dibujos por encima, no me gusta demasiado. Esto es lo más cerca que vas a estar de mí, principiante. Su conducción es totalmente arcade y divertida. A mí me encanta, con bastantes derrapes y sobreviraje. No es gran turismo, no tenemos que hacer la perfecta conducción. Pero bueno, es bastante entretenido y divertido. Lo que sí juega mucho el azar. Porque te encuentras a 300 km por hora un coche de frente y pierdes toda la carrera y a empezar de nuevo. Así que hay mucho contenido de azar. Eso puede ser bastante divertido o bastante frustrante, según cómo te llegue la cuestión. Si te jode la carrera en el último momento, te va a parecer muy frustrante. A repetir todo de nuevo. Tiene un apartado en el tuneado de los coches bastante interesante, donde tenemos una gran variedad de pinturas y piezas para ponerle a nuestros coches. También tenemos un apartado donde podemos mejorar el coche cambiándole las piezas del motor. Incluso poniéndole nitro y una serie de piezas que hacen que el coche vaya bastante más rápido. Esto hace que se dividan en 4 o 5 categorías. Y cada categoría da mejores premios a medida que vamos avanzando en la categoría. Lo mejor es tener un coche para cada categoría y dejarlo al límite de su categoría. Porque hay diferentes pruebas por todo el mapa y cada prueba es para una categoría diferente. Si tenemos un coche de cada categoría, podríamos participar en todas las pruebas. Una cosa que no me gustó y que me pareció bastante complicado es conseguir al principio el dinero. Para conseguir el dinero tenemos que hacer carreras. Y las carreras nos cobran inscripciones que tenemos que pagar. Y muchas veces los premios son paupérrimos. Si no quedamos entre los 3 primeros, quedamos sin dinero. Y es muy complicado conseguirlo. Si te pones en las carreras más difíciles, ganas más dinero. Pero también tienes más riesgo de perderlo. Porque apuestas más dinero y más dinero pierdes. Me pasé con el dinero. Otra cosa que me sorprendió gratamente es el tamaño del paquete de mi personaje. Aumenta mucho mi ego. La policía es bastante más tranquila que los juegos anteriores. Ya que en el hit eran bastante duros los policías y te pillaban casi siempre. Aquí siempre tienes la posibilidad de escapar. Es bastante fácil escapar de la policía. Y eso me ha gustado. El juego está estructurado de una manera bastante original. Tenemos que correr durante 4 semanas para recuperar un coche. Cada semana corremos de día y de noche. Contando con 7 días de la semana. Al llegar el sábado tenemos la carrera principal. En esa semana tenemos que juntar el suficiente dinero para la inscripción de la carrera del sábado. Al ganar la carrera final del fin de semana nos entregarán un coche y una buena cantidad de dinero para la próxima semana. No es fácil ganar las carreras. Pero tenemos 10 posibilidades que se van restando a medida que vamos reiniciando la carrera. Así que tenemos bastantes oportunidades para ganar. El juego es bastante divertido y entretenido. Y lleva a engancharte bastante. Pero tiene esa parte desagradable que es tener que juntar el dinero. Y sientes la presión de tener que ganar todas las carreras. Porque si las pierdes, pierdes dinero y no llegas al fin de semana para poder competir en la gran competición. Y te manda a repetir el día viernes. Había momentos que tuve que hacer 2 o 3 viernes para juntar el dinero. Y bueno, vamos a la pregunta del millón. ¿Vale la pena este juego? Pues mira, si tienes que pagar 70 euros, que era el precio de salida, creo que no lo vale. Pero por 20 euros, en la actualidad, es un juego bastante divertido y entretenido. Que me dio bastantes horas de juego muy, muy divertidas. Su conducción frenética, esa sensación de velocidad, el control absoluto en los derrapes. Es un juego bastante adictivo desde la parte de conducción. A mí me entretuvo muchísimo. A ver, si eres un pro del Jan Turismo 7, pues esto es arcade. Es diversión. No esperes una conducción realista. Pero si quieres divertirte, es un juego buenísimo. Lo que no me gustó fue la dificultad para conseguir el dinero y comprar los coches. Hay coches que son carísimos. Y cada carrera te da una miseria de dinero. Por lo tanto, tienes que jugar demasiadas horas para conseguir todos los coches. Y eso no me ha gustado absolutamente nada. Otra cosa que no me ha gustado es el online. Tiene demasiados trofeos online. Y todos los coches que consigues en el modo historia, no te sirven para el online. Tienes que empezar un online de nuevo. Y la verdad que no me gusta nada. El online para nada. Otra cosa que cuando juegas online, tienes la obligación de pagar el PlayStation Plus. A no ser que juegues en PC. Pero si juegas en PlayStation, tienes que pagar el PlayStation Plus para poder hacer los trofeos y jugar el online. Una cagada. Si te has comprado el juego de salida, tienes que pagar los 70 pavos del juego. Y luego encima pagar el PlayStation Plus 10 euros más al mes. Y me parece un robo. En conclusión, lo que tengo que decir es que si lo consigues por 20 euros, es un juegardo. Es un juego espectacular que lo vas a disfrutar mucho. Si te han gustado las anteriores entregas de Need for Speed, este no te va a defraudar. Si lo tienes que pagar 70 euros, que era lo que valía de salida, pues yo me esperaría y no lo jugaría. Que es lo que he hecho, básicamente. Si tengo que darle una puntuación, yo le doy un 7,5. Le doy un 7,5 debido a que es un juego bastante entretenido. Y no le doy más por el tema del online y básicamente por lo difícil que es conseguir el dinero para comprar los coches. Por lo demás, es un juego bastante, bastante divertido. Así que amigos, esta es mi opinión sobre Need for Speed Unbound. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si ha sido así, dale a like, suscribirse al canal. Desde ya, muchas gracias y hasta siempre.